Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal de YouTube El Tragón Dorado. Hoy es sábado, mañana domingo por la noche, se estrena el que será el último episodio de la serie Juego de Trono. Creo que merece la pena hacer un video sobre el último capítulo, justo antes del último capítulo, y además concretamente de esta serie. Creo que esta serie se ha convertido ya en un hito histórico dentro de las series de televisión, y creo que merece la pena que hablemos un poquito sobre ello. También me interesa mucho tus comentarios, en la parte de abajo lo podéis ir dejando de las cosas que vaya comentando. Esta es mi opinión, con lo cual tú, evidentemente, puedes dejar también la tuya. Yo comencé a ver Juego de Trono desde el principio, y por casualidad. Creo que fue en streaming, en una página web, hace ya 10 años, mis hijas eran pequeñas, recuerdo que mis hijas estaban revolteando por la habitación del ordenador. Puse el primer capítulo, y mientras hacía otras cosas, fui viéndolas. Recuerdo las imágenes, en la nieve, en la que una persona salía vestida de oscuro, era una guardia, uno de los guardias, la guardia negra, creo que se llamaba, que salía del castillo, y que se adentraba en una zona de nieve, aparecía lo que era una especie de caminante, lo que ahora sé que es un caminante, y en cuanto empecé a ver esas imágenes, la verdad es que me atrapó y comencé a verlas. La primera temporada la vi en streaming, prácticamente, a través del ordenador, de páginas de streaming, y la verdad es que me llamó muchísimo atención. Evidentemente, el final, en el que muere Nexstar y le cortan la cabeza, fue completamente un shock, no te lo esperaba. Nexstar es un personaje que se hacía querer, de los que todo el mundo quería ver las andanzas, y cómo continuaría con las aventuras que llevaban entre manos, pero en el primer capítulo le cortan el cuello, con lo cual te deja completamente desarbolado, sin saber qué iba a ocurrir en la segunda temporada. Creo que esa fue una tónica, durante toda la serie de Juego de Tronos, en que había continuos cambios de guión, una serie de cambios que te dejaban completamente fuera de juego, sin saber qué iba a ocurrir posteriormente. Desaparecían personajes con los que tú te habías encariñado, que te gustaba ver cómo seguirían sus andanzas, y sin embargo, de repente, de una u otra manera, desaparecían, a veces de forma muy cruenta, como en la boda roja, la boda de sangre, y te quedaba completamente fuera de juego. A la vez aparecían nuevos personajes, que no te los esperaba, y que te volvían a enganchar de nuevo con la serie. Además, con tantos cambios de guión, siempre tenías que estar alerta, porque evidentemente te quedabas fuera de juego. De hecho, es una serie que te exige mucha atención, porque si no, no te enteras bien de lo que está ocurriendo. Yo creo que si viera la serie por segunda vez, que algún día me gustaría verla de nuevo por segunda vez, me enteraría de detalles que en su día no me enteré, porque es complicado de seguir muchas veces, son muchos personajes, muchos nombres, muchas tramas paralelas que te acabas perdiendo. Pero en general, como digo, si estás atento, la puedes ir siguiendo. Bueno, pues la seguí durante 10 años, categóricamente, del principio, como digo, en mi caso me enganchó el primer capítulo ya, por casualidad, porque de hecho, no sé ni cómo llegué a esa serie, ni cómo la puse, supongo que por la portada, que me llamó la atención, y la verdad es que me atrapó rápidamente. Ya va a acabar, son 10 años ya de la serie, que acaba ya la madrugada del domingo, esta noche es Eurovisión, este es el sábado, y la mañana es el final de Juego de Tono. Eurovisión no me interesa mucho, pero Juego de Tono sí me interesa cómo va a quedar. Esta temporada final es un poco agridulce, ha tardado dos años en que la viéramos, y aunque hay capítulos que van a ser históricos, yo creo que el capítulo contra los zombies y el señor de la noche fue realmente espectacular, fue un culmen, fue un capítulo muy buen llevado. El capítulo anterior también, en el que fue esa previa, en el que parecían que todos los personajes se aventuraban a una batalla en la que muchos de ellos iban a morir, como de hecho, así fue como ocurrió. El capítulo 3 fue realmente brutal, de hecho hay un vídeo en el canal sobre el capítulo 3, te lo dejo luego al final para que si quieres lo puedas echar un vistazo. Y la batalla, como digo, la batalla contra el señor de la noche fue brutal, y el final en el que Arya lo mata, fue también realmente espectacular. Bueno, pues ya nos quedamos un poquito esperando ver qué iba a ocurrir en el resto de capítulos. El cuarto y el quinto ya han llegado, el quinto fue el que vi hace ya unos días, yo normalmente los capítulos lo suelo ver a una semana desde el trazo, pero ya no lo puedo ver tan tarde, porque con tantos spoilers por las redes, como este vídeo que te siento realmente, la verdad es que no puedes ya dejar mucho tiempo sin verlo, porque si no te rompen la intriga. El capítulo 5, en el que todas las tropas aliadas van hacia el desembarco del Rey, pues la verdad es que me ha gustado y no me ha gustado, las dos cosas. Me ha gustado porque la trama continúa, ya a estas alturas me interesa ver cómo van, cómo van, cómo va la intriga, las diferentes líneas argumentales. Lo que no me ha gustado, en general en toda la temporada, los capítulos ya parece que van muy rápido. Ya es la última temporada, ya no hay más capítulos, ya no hay más nada que contar, y de repente muchas líneas que han tardado mucho tiempo en desarrollarse, terminan y además muy bruscamente, y además acaba y casi que no te das cuenta de que ha acabado, ¿no? Por ejemplo, cuando matan a Melisandre, cuando Cersei la mata en... que la decapita delante de sus amigos y demás, es una muerte rápida, que como te das cuenta ya ha ocurrido, y no te da tiempo tampoco mucho a saber cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? O por ejemplo, cuando el segundo de los dragones, se ve que el primero murió en la batalla contra los muertos, el segundo dragón que sobrevivió a la batalla lo matan con esos escorpiones a través de las naves de los barcos que tenían esos escorpiones, lo matan, pero no lo matan de repente, rápido y con mucha facilidad. Y el tercer dragón, en el que iba Daenerys, pues se va y no planta siquiera batalla, ¿no? Que a lo mejor a ir hubiera sido fácil, si te están atacando de frente, pues da la vuelta y ataca a los barcos por atrás, que no dan tiempo a que se giren y hubiera quemado, pues, la mayor parte de los barcos, ¿no? Y sin embargo, en la batalla desde el marco del rey, le queda un último dragón, el tercer dragón, con el que destruye toda la ciudad, destruye el torreón, mata a la gente, quema prácticamente a todo el mundo, y nadie le puede hacer nada al dragón. Le tiran tres, cuatro dardos y nadie le da. Cuando el segundo dragón lo mataron con dos dardos, la verdad es que era, ¿verdad? Eso es un poco incongruente. Empiezan a morir personajes rápidamente, como muere, por ejemplo, muere Varys, el consejero, de una forma prácticamente, que no te das cuenta de cómo ocurre. Eso no me gusta, ¿no? Esa rapidez con la que los personajes van a morir, se nota de que ya tienen que morir. Como ya es el último episodio, o que le queda poco ya por último episodio, pues ya fuera, hay que matarlo. Eso no me gusta mucho. La muerte final, de dos grandes personajes, de Jaime y Lannister y de Cersei y Lannister, la verdad es que es una pena, ¿no? Un personaje como Cersei que ha dado tantísimo, tantísimo durante todas las temporadas, una mala tan mala, que muera de repente porque se le caen unas piedras encima, bueno, hubiera echado a menos unos buenos diálogos entre Daenerys y Cersei o entre Jon Nieve y Cersei, en fin, algo más, ¿no? O entre Arya, por ejemplo, también. Algo más de diálogo, de intriga, no es que empieza el dragón a matar gente, a quemar la ciudad y de repente, bom, Cersei ya está muerta. Bueno, la verdad es que para mí se me queda un poco corto. Lo que sí que me gusta y mucho es la batalla entre los dos hermanos, entre perro y montaña. Es buenísima. Es de las muertes más épicas de las que, bueno, esas dos muertes sí tienen más sentido, ¿no? Dos gigantescos guerreros que luchan uno contra otro y que al final perro se auto inmola matando al hermano. Bueno, yo creo que esa es de las grandes muertes. Probablemente es lo único más llamativo del quinto episodio. Como digo, la sensación es a qué dulce. En general me gusta, me gusta cómo están quedando las ideas o los cambios de giro. Pero comparado con toda la línea argumental que lleva a los diez años de la serie, esta la veo demasiado rápida. Para mi gusto va demasiada muerte, demasiadas historias, ocurren muy rápido que no te da tiempo a asimilarla. De hecho, cuando acaban los capítulos, por ejemplo, con el capítulo 5 te queda un poco sin saber si te ha gustado o no te ha gustado, ¿no? Ahí cada vez quedan menos personajes. Queda ya el último capítulo. De hecho, cuando grabo este vídeo aún no lo he visto. A lo mejor cuando lo vea ya se ha editado. Pero en principio aún no se ha estrenado el último capítulo de Juego de Tronos. Por eso lo hago ahora en este momento. Quedan tres grandes personajes para mi gusto. Tres de mis preferidos y supongo también que de los tres de los que también preferiréis vosotros como es Tyrion, para mí uno de los grandes personajes de la serie, Jornieve y Arya. Tyrion y Jornieve en esta última temporada no están dando mucho juego. A ver si en el último capítulo ocurre algo que tenga que ver con ello. Y Arya tuvo mucho que ver con la muerte del Señor de la Noche. Pero en este último capítulo se ha limitado a correr porque no podía hacer mucho más. Daenerys, como sabéis, se ha vuelto loca, completamente loca, como su antecesor, el Rey Loco. Y ha hecho algo que no tenía ningún sentido. Una batalla que ya estaba ganada completamente. Se ha cargado a los barcos del hierro con una facilidad pasmosa. Todo lo que en el capítulo cuarto huyó porque con dos dardos mataron a un dragón pues aquí le disparan barcos dardos no hay ningún problema y además te cargas a la flota en 20 segundos. Da poco hueco. La verdad es que los capas doradas una compañía militar de élite apenas hacen ningún tipo de espavimento tiran las espadas y apenas hay lucha. Más que una batalla es una masacre lo que hay. Y como digo no tiene ningún sentido la imagen en la que Daenerys comprende se le va a la olla en la que ve la torre donde está Cersei que bastaba con que fuera a la torre ya estuviera a la torre matara a la reina y ya la ciudad era suya. Ahora mismo no tiene nada. Ahora mismo la ciudad la ha reducido a ceniza y era una reina de... si llega reina de ceniza. No tiene la verdad que mucho sentido. Eso no entiendo bien yo porque una persona que ha estado siempre en el límite entre que era un poco arrogante que se le va un poco la chulería en que como me toca la nariz te quemo y ahora de repente se vuelve loca completamente pero completamente se le va la olla y quema una ciudad por completo. Eso no tiene mucho sentido. Y en el último capítulo lo que te puede imaginar que no es lo que vaya a ocurrir pero lo que te puede imaginar es que los tres grandes personajes como son Tyrion, Jonieve, Arya o Sansa se enfrenten a ella que parece que por ahí van los tiros pero no se descarta que personajes secundarios puedan ser realmente importantes y que den la campanada final. No lo sabemos. Yo me quedo con una duda. Uno de los personajes que me gusta especialmente es el de Bran Stark el chico que está en la silla de ruedas aunque no lo entiendo muy bien parece que su fin era acabar con el señor de la noche pero no sé si puede tener más relación con lo que puede ocurrir a partir de ahora. Sería uno de los personajes que podría dar la campanada. El otro personaje es este que no recuerdo el nombre que es un mercenario al que Cersei le dijo que matara a Jaime y a Tyrion y que a Cacium le ha dicho que él no lo ha matado si a cambio le dan algo. Ha desaparecido y no sabemos si va a aparecer y va a tener algún tipo de relación con lo que pueda ocurrir. Bueno, la misma es una incógnita lo que puede ocurrir es algo completamente que nadie se puede imaginar. Cada uno da sus ideas y sus teorías. A mí me gustaría que Bran Stark tuviera algo que ver con el final de esta serie. Creo que hay algo más ahí que se nos escapa o que se me escapa a mí el sentido de este personaje y que puede que tenga relación con el final de la serie. Vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. Hay una cosa que sobre todo a los que estáis suscritos a este canal sabéis que es un canal de coleccionismo de juguetes de figuras y echo mucho de menos el que haya una colección de figuras o una colección o varias colecciones sobre Juego de Trono. Hay figuras de hecho yo creo que eso ya compré alguna de Neika creo que fue la marca si no me equivoco figuras de unos 14 o 15 centímetros aunque tampoco estaban demasiado bien definidas también las hay de Hostos y demás creo aunque yo eso no lo compro es demasiado caro pero si echo de menos una serie de merchandising o de figuras o sobre todo de figuras a escala de los personajes de Juego de Trono. Me encantaría muchísimo figuras pequeñas tipo Warhammer como las que hubo en su día ¿os acordáis con el Señor de los Anillos? Que hubo una serie de figuras basadas en el Señor de los Anillos a la misma cara que Warhammer pues me encantaría muchísimo que hubiera una serie de figuras a esa escala ¿no? Imaginaros por ejemplo los Dorraki con los caballos o los bonitos que tienen que quedar estéticamente en forma de figuras o los capas doradas o los agentes del norte los soldados del norte los principales personajes hay muchos personajes para coleccionar sería un bonito una buena colección sobre esta serie pero que yo conozca no la ha habido no conozco como digo de Neika conozco las figuras de Neika y no mucho más la de Hostos y creo que también hay alguna si no me equivoco pero no es de las que me atraguen especialmente o diga que merece la pena y que hay que comprarla ¿no? al tipo por ejemplo de las de Marvel Legends que son figuras económicas y muy muy bonitas que me gustan bastante bueno pues esta es la idea tiene ganas de hacer este vídeo como está ya a punto de estrenarse el último capítulo de Juego de Torno es histórico completamente histórico esta serie va a quedar para los ganales de la historia me recuerda mucho al boom que tuvo en su día Star Wars no ahora sino desde el principio incluso hasta los 90 Star Wars fue un boom al principio de los 70 o 80 los que lo conocimos en vivo sabemos de que estamos hablando en los 90 también hubo mucha mucha expectación aunque las películas no llegaron a ser justo lo que esperábamos pero bueno yo diría que ayudó a que la saga continuara sin embargo ahora la época de Disney creo que pasa completamente desapercibida son películas de relleno películas que se estrenan y que nadie más prácticamente salvo los muforofos le echan mucha cuenta de hecho en navidad se estrena una película la última creo de la trilogía esta de Disney bueno ir a verla porque es Star Wars pero no me atrapa especialmente sin embargo Juego de Torno ha atrapado a muchísimas personas de hecho en el canal sé que mucho sois adictos a esta serie y lo atrapa porque cuenta una historia una historia además es bastante enrevesada pero una historia que atrae y una historia que te atrapa yo creo que es lo que realmente nos gusta de esta serie y como digo va a quedar pues yo diría que a la altura de Star Wars de los 2000 de los 2000 hasta ahora es una de las series más icónicas junto con las películas de Marvel yo creo que la saga de Juego de Torno va a ser de las más importantes y que va a perdurar en el tiempo como también lo fue en su día El Señor de los Anillos pues nada me gustaría mucho que me dejaras tu opinión en la parte abajo de comentarios si aún no has estrenado el capítulo déjame tu teoría a ver tú por dónde crees que puede ir el final de esta serie yo como digo yo apostaría porque Bran Stark o que algún otro personaje secundario va a dar la campanada no creo que sea tan lógico como lo que todo el mundo intuye que va a ocurrir dime tu teoría cuál sería en comentarios me la puedes dejar y nada espero que disfrutes el próximo domingo y yo espero verlo el lunes martes como tarde ya hablaremos después cuando estrenen el último capítulo ¿de acuerdo? pues nada un saludo y hasta pronto